¡Gracias! 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 Bien, muy fuerte el aplauso para María. Bien amigos, y así vamos a culminar esta primera parte de la fiesta del Club Unión de Carmelo en sus primeros 100 años de vida con un espectáculo muy modesto, muy humilde, de acuerdo a nuestras posibilidades, pero es que quisimos brindar a todos ustedes, a la ciudad de Carmelo, lo que el Clunión significa para nosotros y para todo el pueblo carmelitano. Y es por eso que en este momento, todos juntos, en el marco de los festejos de los 100 años de nuestra institución, cuando nacía ya el 28 de abril de 1913, a escasos 100 metros de este lugar, es que comenzamos con la cuenta regresiva de los fuegos artificiales. A ver, todos juntos, 10, más fuerte, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y medio, 2, 1, 0, ustedes. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes, al grupo de Santa María, a la población de Carmelo, a la tendencia de Colonia, a la alcaldía de Carmelo, a la dirección de cultura, al pueblo de Carmelo. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este día muy especial, donde el club de Carmelo cumple sus primeros cuando dejamos 200 años. ¡Gracias! 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 Adiós ¡Suscríbete al canal!